Presentó Copa, Avento, Gran Cactus, a Miradal. Ella viene haciendo homenaje, homenaje a Moeley, yo vengo en Cactus. ¿Qué les pareció a ustedes la canción? A mí no me gustó. A mí me encantó. Ustedes cuéntanos en su casita qué les pareció. Mira, yo la verdad es que creo que es un género que está explorando, que le queda muy bien, tiene una voz muy dulce, y uniéndose a esta nueva tendencia de música tumbada, bélica, belicona, beli, belicona, beli, belica, la verdad es que a mí creo que es un acierto para su carrera, es algo que le faltaba hacer. La letra de la canción está espectacular. Aplicó la de Shakira, le aventó la bomba, y creo que... Y le dijo que tus fans te salven, papacito, porque los míos te van a destruir. Hubo mucha referencia de su relación. La verdad. O sea, sacó muchos como flashbacks, se pueden decir, de la relación en la que vivió. Sí, como que hizo un resumen de su terapia y dijo, a ver, esto me funciona para la letra de mi canción. Es una frase que me encantó, que dijo, la terapia sana, pero la música sana más cabrón. Pero la música más cabrón. Belinda, una poetisa. Yo vi, amigas, que en el video sale como aventada en un coche rojo, y que este coche rojo es uno que no, dale una vez, se accidentó, y que estaba en el coche con Kazoo, su actual pareja, y todavía eran novios. Entonces, yo lo que creo... Sí, es una referencia. Como que Belinda lo que nos quiere decir... Es que le engañó. Es que le engañó y la hizo sentir como menos que mierda, mientras ella le hacía a su casa un hogar. También habló del anillo de compromiso que le dio. Sí, que no era de verdad. Que no era de verdad. Que no era ni diamante. No. Y también que la relación era para aparentar. O sea, tiró mucho ahí, mucha buena... Yo voy a lanzar mi opinión, y seguramente los Belifan se me van a ir al cuello, pero no me importa. La verdad es que... Váyensele al cuello. Yo... A mí no me gustó. O sea, amé conceptualmente todo lo que Belinda hace, porque creo que es un artista que puede plasmar, y que tiene el talento, aparte de poder conceptualizar siempre como todo su universo, a un lenguaje súper... Pues como que explora mucho las partes de lo audiovisual, la fotografía, y para mí es de las mejores que lo hacen, de las mexicanas que mejores lo hacen. Pero, quitando toda la parte que es la producción, la estética, a mí la canción no me gusta, no me conectó... ¿Pero por qué no? Porque no te gustan los corridos tumbados. No, yo amo los corridos tumbados, pero yo siento que le está pasando como a estos artistas que... Cuando vino el reggaetón, todo el mundo empezó a cantar reggaetón cuando no cantaban reggaetón. Y hay gente que le pegó y que su voz quedaba para el reggaetón. Yo no estoy diciendo, porque yo no soy un experto en música, pero a mí no me conectó la verdad. Yo sí hubiera preferido que hubiera sacado con esa misma... Con ese impulso. Con esa misma producción, con esa misma... Con toda esa energía, algo pop, la verdad. Pero ya tenemos mucho pop de ella, yo creo que está súper bien también. Pero necesitamos en México... Nada más tenemos a tu patrona. Yo no sé, muñeca, pero yo también siento que igual y ya todas las chicas mexicanas, como ya llevan tanto tiempo haciendo tanto pop, igual está Dana cuando hizo su canción así de señora dejada para trapear. ¿Sabes? Como que fue como... Ya, me tengo que salir de este pop porque yo también necesito como reencontrar mi creatividad. Yo así lo siento. Como que a veces me pasa que te tienes que hacer algo así. O sea, sí, pero yo creo que Belly es lo que pienso. Belly, Belly. Tomó un camino como en cuestión de... Esto es lo que está de moda. Quiero hacerlo para que me funcione. Y yo creo que ella, como artista, puede tener un statement todavía más fuerte. O sea, como no doblegarse a la industria y hacer lo que está de moda nada más porque está de moda. Lo hizo perfecto. O sea, lo hizo perfecto. El producto se me hace que está de muy buena calidad, pero su esencia es pop. A mí me encanta que tengas esta opinión porque justo es lo que sucede con los fans y con toda la gente que está en casa. ¿Les puede gustar o no? Es como dice Georgiana, es un intermedio entre... Lo hizo por ella, yo siento. Claro. ¿Sabes? Y está bien, de eso se trata también. Sí, yo amé el video, yo lo amé. O sea... Como Shakira también que se salió un poquito de su zona de confort para cantar con Bizarra. Justo. Y luego salen cosas buenas, luego salen cosas malas. Pero el cambio siempre trae cosas buenas, amigas, y lo saben perfectamente. Y lo que está de moda es hablar de tu relación fallida. Ay, qué fuerte. La verdad. Ya, yo no tengo ninguna amiga. Todos los he matado. Hoy vengo de vida negra, que les digo. Ya sé. Vienes como Merlina hoy. Sí, lo sabe. Muy Merlina. Oye.